Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de El Otro Castillo Continuamos con el reto Newgrounds, con The Waiting Room Vamos a buscar las medallas que me faltaron por buscar Y fíjense, me acaban de desbloquear las medallas de este encuentro Sin embargo todavía no me preocupo Porque ya están desbloqueadas dentro del reto Newgrounds Así que vamos a esforzarnos en buscar las medallas Que no hemos conseguido en el recorrido anterior Así que nos vemos en un instante Voy a pausar la grabación y apareceré cuando esté en los puntos En donde se va a desbloquear una nueva medalla secreta Nos vemos al ratito, ya vuelvo Muy bien, el primero de los logros consiste en estar enfrente de la puerta de salida Y cliquearla 10 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah bueno, ya me lo contó Aquí está la nueva medalla del reto Newgrounds del día de hoy Vamos a la siguiente medalla secreta Ya vuelvo Señoras y señores, volvemos aquí En esta sección, fíjense que ya esta puerta Cliquear la puerta de salida ya ha sido bloqueada 10 veces Pero si entramos sin colocar un nombre de usuario Desbloqueamos nuestro nuevo logro Este era un logro que no había realizado Fíjense que ya se desbloqueó Se trata de no poner un nombre aquí en esa caja Pero ahora sí, vamos a continuar en el juego para buscar los otros logros que nos faltan del reto Newgrounds Ya vuelvo Muy bien, señoras y señores, volvemos una vez más a la puerta Y esta vez vamos a utilizar la llave aquí Al menos al tratar de usar la llave en la puerta Desbloqueamos una nueva medalla Cosa que no habíamos intentado hacer en el episodio anterior Así que vámonos a terminar con esta parte Y vamos a volver más adelante ¿Por qué? Porque hay que desbloquear la siguiente medalla Ya vuelvo Muy bien, señoras y señores Volvemos en esta siguiente parte Ahora, ¿cuál es la siguiente medalla del reto Newgrounds para desbloquear? Sencillamente vamos a escribir unas estupideces que hay que anotar en esta sección Vamos a escribir C Escríbele Vamos Escríbemela Vamos, Flix E, C, H No, no me está escribiendo nada Ah, porque no tengo la luz Jo, jo, jo No, pero si esto funcionó antes Vamos a ver si le metemos el trácepe Ahora sí, vamos a meterle la contraseña C, H, I, E, F Sencillamente con anotar eso Desbloqueamos otro logro Al poner jefe Ahora vamos a anotar la siguiente Mi favorita 8, 0, 0, 8, 5 Que significa Bups En pocas palabras Tetas Hay que anotarlo en lenguaje lit Para que se desbloquee la siguiente medalla Ya con eso vamos a pausar la grabación Y volveré cuando tenga claro Cuál es la siguiente medalla secreta Que se nos olvidó desbloquear Ya vuelvo Muy bien Volvemos a esta sección Donde para desbloquear la siguiente medalla Tenemos que mostrar nuestra latita Nuestra lata que está acá Y abrir esto Abrir el cuaderno de contraseñas ¿Por qué? Porque así desbloqueamos esta medalla Multitasker Básicamente abrir Las contraseñas de las drogas Y la lata al mismo tiempo Y ver la lata al mismo tiempo Ahora sí Creo que ya estamos listos Para terminar esta sesión Así que nos vemos Con la última medalla De este episodio Y después En el siguiente video Las medallas Las últimas dos medallas Que nos van a quedar pendientes Del otro castillo Ya vuelvo Señoras y señores Hemos vuelto Y dejé pasar Un montón de tiempo Por si acaso Terminé de avanzar En los puzzles que quedaban Y dejé pasar Un montón de tiempo ¿Por qué? Porque la última medalla La que vamos a sacar El día de hoy Consiste en terminar el juego Tardando más de 20 minutos En lograrlo Así que nos vamos Por la puerta Y lo hice en 19 minutos Y 27 segundos Increíble Todo lo que me tardé Todo lo que me tardé Vamos a pausar la grabación Y volveremos en un instante Ya vuelvo Muy bien Señoras y señores Volvemos una vez más A Escape The Waiting Room Con la última medalla Que había que desbloquear Ya hice todo el puzzle Todo lo que quedaba por hacer ¿Por qué? Porque para desbloquear La última medalla Del episodio de hoy Necesitamos esperar 20 minutos Sin resolver el puzzle Para poderlo desbloquear Para poderlo desbloquear Básicamente Para demostrarnos Que a pesar de tardar mucho Tratando de resolver Los pequeños acertijos del juego También seríamos merecedores De una medalla Y creo que es el momento He dejado correr Bastante tiempo Tiempo que ustedes No van a ver Porque voy a editar Esta grabación Este video para ustedes Va a ser súper corto Y vamos a ver Si ahora sí Soy capaz de desbloquear La medalla Allí está Tardamos 28 minutos Y 36 segundos Pero No, no, no señor Eso significa Que hemos terminado el juego Con más de 20 minutos De duración Con esto Y todas las medallas Que hemos desbloqueado Vamos a dar por terminada La sesión del día de hoy Así que Vamos a sumar Todos los puntos Que hemos desbloqueado En el episodio de hoy A nuestra cuenta De 500 mil Señoras y señores Les ha hablado Tulio Ramírez Nos vemos en el último episodio De Escape the Waiting Room Donde vamos a terminar El juego Con dos medallas Por conseguir Terminar el juego En menos de un minuto Y terminar el juego Al menos Cinco veces Así que Señoras y señores Nos vemos En el último episodio De The Waiting Room Ya saben que Pueden suscribirse A cualquiera de mis redes sociales Si quieres mandarme Algún mensaje O algún dibujo O recomendarme un juego O lo que tú quieras Lo puedes hacer A través de mis redes Estaré pendiente De cada mensaje Y los mejores dibujos Saldrán en cada video Así que Señoras y señores Nos vemos En el último episodio De Waiting Room Rumbo a los 500.000 puntos Adiós En el último episodio En el último episodio